La doctora Sandra Cecilia Sánchez Mondragón, psicóloga y tanatóloga, transmitiendo en vivo desde el Instituto Zappin. Pues bueno, como siempre es un gusto para mí transmitir, comunicarme con ustedes a través de este medio y que ustedes también puedan comunicarse a través de sus comentarios, sus likes, que nos ayudan bastante y nos permite seguir evolucionando en poder comunicarles mucha información, mucho conocimiento, que cualquier conocimiento que tengamos que nos ayude a crecer y evolucionar es bueno. Bueno, pues estoy aquí promocionando este curso una vez más de tanatología relacionado, bueno, y psicología obviamente, este manejo en diálogo y negociación de las emociones. Este curso principalmente lo hice, bueno, en un sistema de autoconocimiento y bueno, porque estamos adaptándonos tan rápido, de una manera tan vertiginosa en todo lo que nos están pidiendo y que se suponía iba a llevar un proceso un poco más largo, pero por las cuestiones que nos están rodeando, el entorno, las circunstancias, nos están exigiendo modificar muchos de los hábitos, muchas de las formas o tradiciones en las que estamos acostumbrados a vivir y obviamente una de ellas, pues es las emociones y tenemos que aprender qué son las emociones, cómo podemos dialogar, manejarnos con ellas y negociar obviamente para llevar una mejor vida, una mejor manera de sobrellevar precisamente la circunstancia que nos esté rodeando. Bueno, esta parte donde tenemos que irnos adaptando, por ejemplo, las clases en casa, manejarnos en transmisiones en vivo, el trabajo en casa, la manera en cómo nos manejamos nuestra propia salud, el constante lavado de manos, etcétera, etcétera, son cosas que no estábamos como muy al momento de realizarlas porque venimos con un estilo y una forma de vivir y bueno, cada país, cada ciudad, cada familia tiene estas formas, y bueno, cada forma se respeta y la intención de este curso precisamente es entender que las emociones no son positivas, no son negativas, sino precisamente la forma en cómo las aplicamos, cómo las mantenemos constantemente, cómo no nos percatamos en qué estado de ánimo vivimos todos los días, cómo tan fácilmente dejamos aflorar nuestras emociones y no pensamos un poco, y también se vale, porque imagínense esta parte, si no tuviéramos estas partes viscerales también, pues no tendríamos estas personas que son tan creativas, los grandes pintores, los grandes músicos, y nosotros mismos a veces, ¿no? Ser el espontáneo también nos permite en un momento dado disfrutar la vida de otra forma, pero como siempre se los he dicho, no en el extremo, ¿sí? Entonces, cuando las emociones se van a un extremo o a otro, es cuando se transforman, es cuando no están a favor de nosotros, y entonces pierden su capacidad, como les hemos explicado aquí, de adaptación y sobrevivencia. Máximo la duración de una emoción debe ser de cinco minutos, y a partir de ahí cambia hacia la parte más larga, que es el sentimiento, al estado de ánimo, y ahí cómo nos vamos manejando, y nos volvemos, digo, yo a veces les digo a los jóvenes que he tenido a mi cargo, depende del carácter, si no toman conciencia, van a ser amarguitos ahorita y a los 80 años, el mismo amarguito, pero más especializado, porque vamos mejorando, fíjense, vamos mejorando nuestros errores, vamos mejorando la falta de capacidad de observación, la falta de capacidad de darnos cuenta que siempre responsabilizamos a los otros de lo que a nosotros nos sucede. Y bueno, tomar conciencia es esta parte donde yo me hago responsable de lo que estoy viviendo, de lo que decido vivir, de cómo decido tomar las cosas, y al tener más conciencia, pues implica mayor responsabilidad de mi vida y poder hacerme dueño de mí mismo. Bueno, vamos a hablar rápidamente del temario, como ya lo hemos explicado una y otra vez, y si tienen alguna pregunta, comuníquense, comenten, es importante para nosotros, para ir mejorando la forma en cómo vamos dando la información. A mí me gusta que aunque yo tenga un conocimiento, un lenguaje técnico, precisamente a lo mejor hay palabras muy rebuscadas o muy complejas, lo que hago precisamente es que mantener un discurso y un diálogo donde podamos entendernos todos, porque obviamente en estos medios no solamente me van a ver especialistas o solamente me van a ver personas que no saben absolutamente nada, y entonces estamos como en las escuelas de antiguamente, antes de la revolución, que en un solo salón era un maestro y tenía niños desde un primer año hasta un sexto año, y entonces todos los niños tenían que aprender precisamente, adaptarse, y el maestro nunca perder el hilo de la información que le daba conforme a la edad. Y bueno, estamos aquí, y me gusta adaptar exactamente el lenguaje para que podamos entendernos, ustedes puedan comprender, y si tienen dudas, y a veces poner este lenguaje técnico que es más especializado, y sepan ustedes qué es lo que están buscando. Y bueno, están aquí los comentarios, estamos aquí, no se pierdan la oportunidad de compartir, de estar, de informarse, de si tienen alguna pregunta y podemos resolverla de una manera sencilla, clara y concisa, adelante, a mí me encanta, ya saben, aquí me toca venir una vez al mes, y entonces llego y les mandan la información, y cuéganse, porque a pesar de que estoy hablando del mismo curso, dentro de estas pequeñas cápsulas de información o transmisión en vivo, les doy otras pequeñas cosas que están muy relacionadas precisamente aún con lo del curso, ¿sí? Y bueno, entonces tenemos lo que es la definición y concepto de las emociones, aquí ya lo hemos dicho, emociones, movimiento, siempre, las emociones siempre se mueven, por eso su tiempo de duración es poco, y por eso son adaptativas y por eso son de supervivencia, las emociones con las actitudes que tomamos, hacia qué extremo nos vamos, hacia ahí sí, en la actitud, una actitud positiva, favorable, o negativa y bastante desfavorable en nuestras relaciones personales, en nuestro autoconocimiento, en cómo tomamos decisiones, etcétera. Y bueno, este autoconocimiento precisamente nos ayuda en la toma de decisiones, porque entre mayor información sobre las cosas, tenemos más opciones de dónde tomar, una gran variedad de cartas, de dónde tomar la información, de lo que yo necesito al momento. Y bueno, hace un calor bastante fuerte hoy, pero está muy rico, ya venía el frío y el calorcito, sabemos que se acerca bastante duro, y bueno, próximamente las vacaciones, que hay que disfrutar mucho. Y bueno, la segunda clase es este, y bueno, saben que este curso empieza el 19 de cada mes, por favor, aquí en el Instituto Zapping, y esta parte de cómo voy desglosando la información, es así en cascada precisamente, ¿sí? Para que vayan ustedes como reforzando precisamente desde que son las emociones, después cómo las voy reconociendo, cómo puedo aprender a entrenar mis emociones, a manejarlas, a saber reconocerlas, este, interactuando, ¿no? Porque al final de cuentas, cuando yo hablo con el otro, no estoy hablando con un mueble, no estoy hablando con una pared, estoy hablando con el otro, donde también tiene su propia interpretación, su propia manera de manejar sus emociones, su propia manera de este, de convivir, y entonces pueda yo tener la capacidad precisamente de entender que allá hay una respuesta, y obviamente no me tome yo así como muy a lo personal, ¿sí? Podríamos verlos, este, Adolfo, por favor, los comentarios, te lo agradecería muchísimo, si estás aquí, por favor, este, entonces, les decía yo que la segunda, bueno, esa es la segunda clase, y la tercera, que son los conceptos generales relacionados con la tanatología, y precisamente por eso, si yo no conozco mis emociones, obviamente, cuando entro en esta parte, que son las pérdidas propias, generales, etcétera, etcétera, y las pérdidas significativas, que no solamente es la pérdida de un familiar, mi propia salud, mi propia muerte, o la muerte del otro, también las pérdidas significativas, implican exactamente pérdida de salud, un divorcio, cambiarme de país, que también son pérdidas en algún momento, si son de crecimiento, son positivas, etcétera, etcétera. Entonces, estos conceptos, vamos a hablar de conceptos generales, que es la vida, que es la muerte, este, cómo la muerte tiene ciertas características, cómo es intrapolar, hexapolar, interpersonal, precisamente, donde, cómo me afecta cuando es lejana, cómo me afecta cuando es cercana, y cómo me afecta cuando es en mí mismo, ¿sí? Y tenemos las pérdidas, que son los tipos de pérdidas, precisamente, que pueden ser esperadas, no esperadas, este, les decía yo, las pérdidas significativas de bienes materiales, de bienes personales, de vida misma, y entonces, todas estas, todas estas, este, pérdidas, fíjense que la vida misma, aunque parezca no, estamos preparados para ellas, porque exactamente las emociones reaccionan de acuerdo a la pérdida, de acuerdo a cómo hemos llevado nuestra calidad y estilo de vida, y ante pérdidas muy, muy mayores, tenemos esa capacidad, y entonces, un punto de reflexión hacia nosotros mismos, en el interiorizar, y bueno, ahorita, como les digo, luego les traigo pequeñas cápsulas, que es lo que ya decidí últimamente, aunque hable de esto, del manejo, y diálogo, y negociación de las emociones, toda la información que doy en este curso, realmente, miren, son rubros muy grandes, entonces, estas pequeñas cápsulas, que les voy a traer, o les voy a estar aquí dando cada mes, es precisamente, quiero que las relacionen, con las emociones, si se atreven a tomar este curso, porque por ahí empezamos, precisamente, atrevernos a tomar, atrevernos a tomar aquello, que nos interesa para crecer, y ser la versión, la mejor versión, de nosotros mismos, y bueno, estamos hablando de las pérdidas, el duelo, cómo son las etapas, yo principalmente, me baso en esta, a Kubler-Ross, porque me parece bastante, muchísimas gracias, Rodolfo, este, en este momento, ahorita, mando los saludos, moderación, América Morales, hola, mucho gusto, muy buenas tardes, querida, este, de América, me da mucho gusto, saber de ti, sabes que te mando, un gran abrazo, me da mucho gusto, que estés aquí, como siempre, acompañándome, te aprecio, y te quiero muchísimo, Luis Márquez, este, buenas tardes, interesante tema, muchas gracias, un distribuidor de contenido, muchas gracias, Luis Márquez, Guadalupe Mendoza, muy interesante el tema, muchas gracias, Águila de Fuego, buenas tardes, excelente información, muchas gracias por compartir, pues claro, muchísimas gracias, así como yo comparto con ustedes, esta información, compartan con las personas, que están cercas, aquellas que ustedes pueden ahorita, así, titear, o mandar whatsapp, decir, sabes que hay una persona, una doctora, una psicóloga, tanatóloga, como ustedes me quieran decir, que está dando una muy buena información, que nos va a servir, y bueno, les estaba yo diciendo precisamente, del duelo, las etapas, cómo podemos, este, con Kubler-Ross, las va diciendo, saben que es la negación, este, cuando tenemos el evento, la negación, la ira, que es el enojo, principalmente, porque estamos siempre, no niego, el evento, por qué me sucede, o sea, no, no es cierto, cuando, son a veces, situaciones bastantes adversas, es más, aunque sean pequeñas, o sea, a lo mejor, esta hoja, me dejó un poema, escrito mi, tatara, tatara, o biscabuelo, etcétera, y no lo encuentro, por qué a mí, si esto era tan importante, y me lo dejaron, me lo heredaron, tenía yo que cuidarlo, y lo perdí, por qué a mí, entonces, bueno, esta parte primero de, no es cierto, no es cierto, tiene que estar por ahí, empiezas a buscar, ¿no? y la parte donde empiezas a enojarte, pero por qué a mí, por qué me tienen que suceder estas cosas, después venimos con esta, con esta parte de la, la parte de la negociación, de por favor, sí, mira, es que yo, yo qué te puedo decir, te escribo otro poema, yo te lo doy, pero permíteme encontrar el poema de mi biscabuelo, precisamente para, para este, digo, es una forma no tan seria de expresárselos, pero, digo, porque a veces hay cosas que lo que es importante para unos, no es importante para otros, y viceversa, ¿sí? Entonces, este, entonces empiezo a negociar, empiezo y regreso otra vez, y me empiezo a deprimir, y empiezo esta parte, y todas las etapas del duelo, no son así como regla uno, regla dos, regla tres, regla cuatro, no, de ninguna forma, siempre todas las etapas de, de duelo, están así, pueden ser como esta pequeña ola, ¿no? que va, o esta onda, perdón, que a veces estamos en una, a veces estamos en otra, regresamos, retrocedemos, pero el chiste que sucede aquí, es que cuando estamos en el duelo, no importa el tiempo de duración, la cuestión es que lo hagamos sin pausa, no detenernos precisamente, porque entonces, ahí es donde nos vamos a quedar atorados, y no vamos a poder evolucionar este duelo, y bueno, llega una parte que yo le pongo intermedia, además, es la asimilación de la situación, y la aceptación, que es la parte más dura, pero cuando empezamos a hacer esta aceptación, de la situación, de las, ahorita vamos a hablar, en esa pequeña cápsula, que ahorita les voy a explicar, este, la aceptación, empezamos a evolucionar, y darnos cuenta, que a pesar del dolor, a pesar de, de las circunstancias, a pesar, estamos vivos, y lo que tenemos que aprovechar, es lo que estamos viviendo, aquí, y ahora, a mis familiares, a mis amigos, a mí mismo, cuando estoy presente, ¿no? Y lo más importante, que a pesar de, estoy vivo para verlo todavía, estoy vivo para, 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 acrecentarlo, dar lo mejor de mí como persona, claro, obviamente, el duelo, es algo muy duro, porque quisiéramos, como dicen, este, muchas personas, y esta cuestión, de que siempre estamos buscando, como la eternidad, y tenemos, como esa curiosidad, como seres humanos, ¿no? Y no se ha dado ahorita, sino muchísimo tiempo, este, perdemos de vista, lo que está cerca, y lo que tiene mayor relevancia, y entonces, dejamos, de amarnos, dejamos de cuidarnos, dejamos de, de observarnos, dejamos de observar a los demás, y vamos dejando, en lugar de dejar cosas resueltas, vamos dejando, precisamente, todas estas situaciones, donde cuando nosotros faltemos, quienes van a subir las consecuencias, de lo que estamos ahí, son los demás, porque son los que están vivos, y entonces, bueno, dentro de la tanatología, hay algo que se llama, un proyecto de muerte, lo que es, dejas tus papeles listos, todo de tu funeral, y le permites a las personas, que quedan en duelo por ti, que se dediquen, precisamente, a resolver ese duelo, avanzar, y en lugar de eso, a veces, muchas personas, dejamos, todos los problemas del mundo, y por eso, hay muchas personas, saturadas, en los duelos, ¿sí? Y bueno, el dolor, aquí tenemos también, un tema sobre el dolor, no porque, porque bueno, yo puedo pensar, el dolor, acuérdense, nivel físico, nivel emocional, y de ahí, yo lo puedo transformar, en sufrimiento, si insisto, y entonces, vuelvo mis emociones, a la parte extrema, si sea negativa, o muy, muy, muy positiva, también, que es otra forma, de autoengañarnos, en situaciones no resueltas, entonces, más bien decir, ¿por qué es para qué? Porque si yo tengo, un nivel de dolor, por ejemplo, físico, me corto, y digo, ay, ¿por qué me duele? Ah, porque me corté, porque tengo una enfermedad, porque tengo esta situación, pero si busco, ¿para qué? Ah, porque entonces, me está avisando, la vida, la muerte, este, el entorno mismo, algo, está moviéndose en tu vida, que no te permite, estar en armonía, contigo mismo, ¿sí? Y bueno, el para qué, hace más amplio, la situación, de observar, qué estoy aprendiendo, de esta experiencia, qué estoy dejando, también, como aprendizaje, en mi persona, cuando yo me tenga que ir, y a los demás, precisamente, ¿no? Jerarquizar, por ejemplo, si vale la pena, este, enojarme por ciertas cosas, o no, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, un tema, que es la definición de resiliencia, antes era una parte de, se consideraba vulnerabilidad, y no vulnerabilidad, entonces, se convirtió, en el concepto de resiliencia, y mando bastante información, creo que más, este, espero que si lo toman, no se aburran, pero traté de darlo más conciso, en un tema, muy amplio, a pesar de que no tiene demasiado, el concepto como tal, pero que se viene manejando, con otro tipo de palabras, y bueno, resiliencia, es la parte, acuérdense, de una manera muy sencilla, de explicarlo, la capacidad que tengo, de levantarme, a pesar de la adversidad, a pesar de las circunstancias, y, me doy cuenta, precisamente, como nos decía, si estamos preparados, porque empiezo a observar, a reservarme, a volverme reflexivo, aunque explote, etcétera, pero me permite observar, darme cuenta, el problema radica, es cuando yo, me clavo en una situación, y entonces, me cego, y no permito observar, las soluciones, y ahorita vamos a hablar, de eso precisamente, y bueno, los factores protectores, como estos, que han sido ahorita, en esa situación, bastante, este medio de comunicación, toda la tecnología, todo lo que nos está rodeando, tenemos que tomar, la parte más positiva, aquello para crecer, tomar, como decían, cursos, comunicarme con la abuelita, sé que hay cosas, tradiciones, rituales, etcétera, etcétera, pero hablando, como dicen, de tratar de quitarnos, de los apegos, tenemos que precisamente, este es un reto, muy grande para nosotros, ¿sí? Poder decir, ok, estamos acostumbrados, a despedirnos, de esta manera, pero la vida, me está mostrando, que en este momento, que bueno, que me dio la parte frontal, de mi cerebro, para evolucionar, y entonces, poder adaptarme, a las nuevas formas, y entonces, entender, que es, si yo tengo que hacer, no sé, un ritual, de un rezo, por una persona, que falleció, a través de los medios, de comunicación, lo importante, es, esta entrega, hacia los otros, ¿sí? Sé que no es igual, que yo te veo en la pantalla, tú me veas en la pantalla, pero tenemos que aprender, y cuando podamos vernos, bueno, terminamos de comunicar, lo que necesitamos, pero si en este momento, yo te puedo dar, un acompañamiento, a través del celular, a través, de una pantalla, a través, de este, no sé, vamos a hacerle, como en la antigüedad, de señales de humo, porque sabes, que estoy aquí, ya te mandé, ahí de, estoy aquí, cuídate, protégete, te quiero, etcétera, etcétera, entonces, este es un medio, de todas formas, donde no solamente, tenemos el lenguaje hablado, tenemos el lenguaje no verbal, el lenguaje de señas, el lenguaje, y tenemos que aprovechar, todas estas circunstancias, ¿sí? Y bueno, y hay otras formas, precisamente, de factores protectores, como son las tecnologías, las redes de apoyo, el leer, el pintar, el desarrollar tu capacidad creativa, el modificar ciertos hábitos, el modificar ciertas circunstancias, que nos permitan precisamente, si yo tengo que hacer un rosario en el Zoom, te acompaño de corazón, te acompaño con todo el alma, y lo importante es ese acompañamiento, a pesar de la distancia, ¿sí? Y bueno, este, todos estos, y tenemos muchos factores protectores, fíjense que, en ocasiones, ni siquiera nos damos cuenta, porque los damos por hecho, pero bueno, aquí doy unos, y ustedes tienen, ahora sí, como siempre les he dicho a mí, más que darles todo el pescado, me interesa que también vayan a pescar, y empiecen a descubrir precisamente, qué otras cosas son factores protectores, y que les ayuden, ¿sí? Tenemos, bueno, nuestro cuerpo, nuestro reflejo, uno puede, una película muy buena que les he mencionado, es el ciudadano Kane, donde nos enseña precisamente, que uno puede engañar todo el tiempo a una persona, por favor, sí, los comentarios, este, Rodolfo, este, entonces, este, esta parte donde, puedo engañar el tiempo, todo el tiempo a una persona, algún tiempo a algunas personas, ok, muchas gracias, este, y no todo el tiempo a todas las personas, ¿sí? Pero, este, de todas formas, esta parte donde yo puedo engañar a mi mente, como yo quiera, ¿sí? Pero, mi cuerpo no lo puedo engañar, ¿por qué? Porque si yo, todo el tiempo me manejo con este, estos sentimientos, estas emociones, que ya las volví negativas, exactamente, porque no les aplico el perfil que les corresponde, entonces, toda esta parte, me, me da, por ejemplo, gastritis, o ya me dio un mal de corazón, o ya se me subió la presión, entonces, yo no puedo engañar al cuerpo, y viceversa, entonces, en este momento, aunque yo le pueda decir al, al, al cerebro, o me diga el cerebro, este, no, vamos a sonreír, sí, pero si me está dando un, este, ataque al corazón, debo de responsabilizar esa parte, y entonces, tomar en cuenta todo aquello que me, o sea, preventivo, perdón, sí, para poder solucionar ciertas cosas, a Carol, buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí, Nemi, Mati, que está, ¿cómo se llama la película? El ciudadano Kane, Kane, así, K de kilo, A, N, E, sí, es con Orson Welles, está mucho mejor la versión en blanco y negro, este, y que le costó su, mucho de su carrera a Orson Welles, y, y bueno, pero él, a pesar de todo, tuvo una excelente resiliencia, y siguió haciendo lo que le apasionaba, y bueno, el último es el arte del perdón, yo le puse una fortaleza a nuestro favor, este, ¿por qué le puse una fortaleza a nuestro favor? Porque mucha gente piensa, y ahorita, en la pequeña cápsula que les voy a dar, que perdonar es volverse vulnerable, no, yo sé que es una de las partes muy difíciles, porque te confronta contigo mismo, a veces con la injusticia, a veces con estos conceptos que tú tienes en parte extrema de lo que es lo correcto, lo que es incorrecto, o los extremos que nos enseñan en el sistema, o nuestra cultura, lo bueno, lo malo, etcétera, etcétera, entonces tenemos que abrirnos precisamente esta parte de que el perdón, fíjense que eso, por ahí oía yo a una ocasión en el radio que es un agua, un agua de dos partes, que bendice, tanto al que lo recibe como al que lo da, porque te quitas de encima algo que tú decides no tener, no quedarte y dejar fluir, y entonces le regresas ahí la responsabilidad al otro de sus acciones, no porque tú perdones implique que la acción que la persona cometió con intención o no, no esté ahí, lo importante es tú qué quieres hacer con eso que está ahí, te lo quedas, lo guardas, te enfermas, te enojas, y ves pasar a las demás personas a pesar de su acción, que ríen, viven y todo lo demás, y tú decides seguir sufriendo, en alguna ocasión estaba yo escuchando, bueno, Gracie no vio la tele, pero de un grupo muy famoso en este país, que los compañeros cuando entró este joven lo maltrataron, le hicieron, etcétera, etcétera, o sea, la vida imposible, entonces él dice, no, yo pues me hicieron, me pusieron, bla, 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 y cuando les preguntan a estas personas, oye, que tú le hiciste a fulano esto, esto, dicen, no, no me acuerdo, ah, no, fue una broma, y a veces lo que interpretamos o consideramos que nos causa este dolor, la otra persona no lo tomó así, ni siquiera lo vio porque estaba en su razón, entonces también acuérdese, que dentro de nuestro cerebro tenemos, bueno, nuestro sistema nervioso, ¿no?, y tenemos nuestro sistema periférico precisamente, y en la vivencia a veces interpretamos en la parte así muy clara y objetiva, pero se nos olvida la parte periférica de aquello que reinterpretamos, y de acuerdo a como decidimos precisamente, como les digo, el manejo de nuestras emociones de manera consciente o inconscientemente, porque inconscientemente no te exime de las consecuencias de las cosas que te haces a ti mismo, ¿sí?, a final de cuentas, pero si nosotros aprendemos a observar estas partes, entonces vamos a decir, ay, es que yo lo vi así, ah, no, 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 y otra persona es decir, no, pues es que para ti eran las mejores vacaciones, ¿no?, pero para nosotros eran las peores porque al único que consentían era a ti, ¿no?, y nosotros nos ponían a trabajar, entonces tenemos que tener mucho cuidado, y porque a la distancia vamos agregando o quitando cosas, ¿sí?, entonces por eso es importante ver esta parte de la, de la parte periférica que no nos, que está ahí, pero la vamos dejando fuera, y bueno, pues vamos a la pequeña cápsula, y bueno, ya saben, este curso de manejo, diálogo y negociación de las emociones, con esta pequeña cápsula que ahorita vamos a ver, y ustedes se van a dar cuenta precisamente, como si están bastante relacionados, y pasa como los temas de matemáticas, en mi mati, ¿qué está? gracias, gracias, si de nada aquí estamos para servir en este momento, compartan, inviten a los demás compañeros a que se, se unan, puedan este, mandar su, su mensaje, si tienen alguna pequeña pregunta, saben que siempre, regularmente es de 45 a una hora que estoy con ustedes, una vez al mes, y bueno, para que se les haga más interesante precisamente esto de estas pequeñas cápsulas que voy a empezar a meter, y bueno, nosotros siempre tenemos esta cuestión de que hay que solucionar los problemas, ¿sí? pero fíjense que yo tengo una noticia para ustedes, que pues a veces no todos los problemas tienen solución, y bueno, ojalá todos los tuvieran, pero bueno, no, y no es que a veces no tengan, sino simplemente a veces a nosotros, ¿sí? no nos, este, no nos corresponde solucionar ese problema, ¿sí? Y bueno, esto que nos atormenta regularmente en lo cotidiano, pues sí llega a afectar en cuestión psicológica, ¿no? Y crea, y nos afecta emocional y sentimentalmente, y en lugar de ayudarnos, como abrirnos precisamente, nos cierra, y entonces, bueno, ahorita van a ver cómo precisamente empezamos a cerrar las posibilidades de solución, y también cómo no nos conocemos y entonces perdemos este autocontrol, esta autorregulación que en el desarrollo humano tenemos que aprender a dar. ¿Y cómo es la autorregulación? Por ejemplo, en cívica y ética se enseña precisamente en la parte del desarrollo, tanto a nivel cívico como a nivel, este, ético, ajá, precisamente la autorregulación. Si las demás personas, por ejemplo, pasaba en clase, ¿no? Muchos deciden brincarse la clase, si yo decido no hacerlo, porque yo tengo un nivel de autorregulación, y no me dejo llevar por los demás. El costo, obviamente, bueno, me ponían muchos nombres, ¿no? Pero, este, resulta que yo aprendí unas cosas más que los demás, y, pues los demás, bueno, tengo unas excelentes compañeras, este, que son amas de casa, pero son excelentes amas de casa, digo, también es un trabajo bastante duro y bastante regio, y todo era para ayer, y, y no me acalcé tiempo, y todo lo de mañana, este, se me atrasaron 20 horas, etcétera, y me falta sueño. Y, bueno, entonces, me refiero a esta autorregulación de la autorresponsabilidad con respecto a todo lo que yo tengo que hacer, todo lo que refiere a mi salud, todo lo que refiere a la parte ética conmigo mismo, y el entorno, ¿sí? Bueno, en cívica y ética era una de las cosas que se enseñan para que podamos decir, saber decir no, saber decir cuándo sí quiero, cuándo no quiero, pero hacernos responsables de ello, precisamente, bueno. Entonces, cuando nosotros debemos de tomar en cuenta que cuando hay algo que no tiene solución, a lo mejor la solución no es muy clara o no depende de nosotros, y entonces empezamos a atormentarnos y entramos en situaciones psicológicas que en lugar de favorecer, pues complica más las relaciones interpersonales, complica más las cuestiones, este, de, del manejo de las cosas, del entorno, empezamos a hacer situaciones más tensas, más tensas, más tensas, hasta que explotamos, y entonces a veces decimos lo que no queremos, y bueno, este, la parte de la honestidad está muy cerca de la parte del enojo de nuestro cerebro, y es cuestionable esto de, no, lo dije sin querer, no es lo que yo quería decir, y bueno, también, este, como les he explicado aquí, tenemos que aprender a cambiar nuestro discurso, nuestra manera de expresar las palabras, nuestra manera de referirnos a nosotros mismos, no, la autovaloración que podemos darnos, y bueno, esto habla mucho de la autoestima, y digo, otras pequeñas capsulitas que les voy a ir trayendo, y van a ver cómo se relacionan, y ustedes van a tener la curiosidad de buscar más información, y bueno, una de las primeras partes que tenemos que hacer cuando no hay una solución, o no podemos cambiar algo, es este, tenemos que observar si este problema tiene una solución o no, si lo puedo cambiar o no, esa es una de las primeras partes, o también decir, yo soy capaz o puedo hacer algo para cambiar esta situación, y en esto implica lo que les decía, que uno puede engañar todo el tiempo a alguien, bueno, pero no todo el tiempo a todo el mundo, entonces, el ser honesto con uno mismo, implica precisamente decir, sabes qué, en esto no puedo aportar, en este no puedo ayudar, a mí no me corresponde, no tengo lo que debo de hacer precisamente porque le corresponde a otra persona solucionar esto, y entonces, qué pasa con todas esas personas que se echan muchos problemas encima, y no solucionan ni los propios problemas, ni los problemas de los demás, entonces entramos en conflicto, pero si es el caso de que nosotros podamos cambiar algo, bueno, y solo si es que podemos hacerlo, entonces, tenemos que hacer lo siguiente, reservar nuestra energía, tomar nuestro tiempo, dar nuestra parte reflexiva, y entonces, abordar el problema, pero solo si, y solo si, podemos nosotros cambiar o modificar algo, obviamente la mayoría de los problemas tienen una solución, pero a veces hay problemas que les digo, no están ni a nuestro alcance solucionarlos, ni nos corresponde, ni tenemos las herramientas necesarias, etcétera, y bueno, esta es la segunda parte, donde si nos faltan herramientas, como yo les he dicho, uno va al psicólogo, porque ese es nuestro trabajo, a veces ayudar a solucionar problemas, que parecen, este, que no tienen solución, pero en un sentido estricto de, este nivel, donde si lo tiene, y solamente la persona puede resolverlo, pero le falta observar, le falta como darse cuenta de cosas que sí tiene, pero no logra verlas para solucionar problemas, ¿sí? Y claro, hay problemas que por más que queramos, tenemos que abordarlos desde otro espacio, precisamente, pero si nos fijamos en una sola manera de abordar un problema, obviamente más que sentirnos satisfechos, ¿sí? Pues nos causa frustración, y entonces pues nuestra autoestima se ve dañada, y empezamos a meternos en situaciones más complejas, y pues terminamos ni por solucionar, terminamos peleados con los demás, con nosotros mismos, etcétera, etcétera, ¿sí? Y bueno, cuando nos faltan estos recursos, bueno, buscamos profesionales, no solamente los psicólogos, ¿no? A veces hay personas que buscan su parte de su pastor, o un amigo que realmente sepa decirme, no lo que yo quiero ir, ¿no? Sino lo que necesito ir, esta parte, este, de el psicólogo, el psiquiatra, los coaches, o sea, todas estas personas que nos den opciones de solución, ¿sí? Y bueno, sin embargo, a veces digo, este, si el problema no tiene solución, y no depende de mí, pues, o sea, no, no tengo por qué sentirme mal también, porque si nosotros nos casamos con esta situación, pues entramos con la culpa, y entonces empezamos a ponernos, o sentirnos de tal forma donde, donde, pues, nos sentimos como muy, muy vagos, ¿no? y no damos ni solución, ni, ni este, ni nos sentimos a gusto con nosotros mismos, les digo, y entonces la autoestima empieza a reducirse, etcétera, etcétera. Bueno, pues, parece muy evidente esta parte que a veces que muchas personas no, no se percatan, pero empiezan a engancharse, empiezan a quedarse ahí como metidos consigo mismo, y empiezan a hacerse todo un mundo de supuestos, y, por ejemplo, en un divorcio, ay, sería yo, ¿qué hice? ¿qué hice mal? ¿por qué no pude llevar este matrimonio a cabo como a mí me enseñaron? Y empezamos a darnos un discurso que en lugar de ayudarnos a resolver desde otros, a otras, este, digo, desde otras perspectivas el problema, ¿sí? Empezamos a agrandarlo, ¿no? Y entonces nuestras emociones y los sentimientos, por ejemplo, en un divorcio entran a, a jugar un factor muy importante, y quien termina sufriendo son los niños, por ejemplo, o si yo empiezo a enfocarme demasiado en estos sentimientos o estas emociones que ya volví negativas, hacia la contraparte que es mi pareja, pues terminamos en divorcios verdaderamente terribles donde el niño es como pelota, y no nos importa, ah, pero aparentemente sí me importa, pero no me percato que es mi ego, esto que yo no puedo permitir, ¿cómo? ¿a mí me vas a hacer eso? No, 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 ¿sí? Pero no te preocupes, no te preocupes, hijo, él va a dar todo lo necesario, no, no te preocupes, ella, y empezamos a hacer este juego, y lo único que nos llevamos de calle es al niño, ¿sí? Y bueno, y bueno, entonces, este, les decía yo que nos empezamos a enganchar, nos empezamos a atorar, ¿sí? Y porque nos quedamos atorados en ese punto, ¿sí? Y no logro identificar, porque no logro identificar el tipo de problema que realmente, pues, tengo, y bueno, una estrategia, por ejemplo, muy usada regularmente cuando queremos resolver un problema, si saben, es esa, ¿no? Donde estamos pensando y pensando y pensando y le damos vuelta y le damos vuelta y vuelta y vuelta, llega un punto donde solamente estamos desde una perspectiva y no nos permitimos ver la mayor cantidad de opciones, ah, porque no van de acuerdo a mi ego, no van de acuerdo a mi parte individualista, no van de acuerdo a esta parte que yo no reconozco de mis emociones o de mí mismo, que soy controlador, que soy una persona que si las cosas no se hacen como yo digo, entonces no, este, o yo era una persona así como muy abierta, pero ahora sí me tocó muy en mi interior y me sale como está este orgullo mal interpretado, ¿no? y es donde empiezo a acrecentar otras partes de mí que yo no conocía. Alguna vez aquí les platiqué que yo estaba un día, llegué a mi casa, me sentí así como muy fuera de situación y empecé a llorar y dije, no, sí, creo que sentí envidia, ¿no? Y creo que nunca había sentido envidia, no, pero la acabo de sentir y me dolió sentirla, ¿sí? Pero la reconocí y entonces ya no empecé a decirme, ay, ¿por qué a mí esto no me toca? Y esta persona así, y me permite reconocerme como ser humano y entonces, ¿qué sucede? Me permite también saber que como ser humano cualquier emoción puede estar ahí, cualquier sentimiento, cualquier estado de ánimo, cualquier situación de lo que me corresponde precisamente como ser humano, ¿no? Y como decían los griegos, no me acuerdo precisamente ahorita el autor, pero hombre, soy y nada humano me es ajeno, entonces puedo ser desde la persona más bondadosa, pero si estoy a lo mejor en una circunstancia determinada, para muchos voy a ser muy malo y para otros muy bueno, ¿ok? pero soy así, o sea, humano y entonces no tiene por qué no pasarme ciertas cosas, ¿va? Y bueno, entonces les decía yo que este, que esta parte de estar así pensando y pensando y pensando y pensando, ¿qué significa? De manera resumida, tengo el problema, hay un gasto de pérdida de tiempo y energía, ¿sí? Pero estas dos cosas sumadas, por querer cambiar algo y no tiene o no puede cambiarse, perdí todo este tiempo y toda esta energía, ¿sí? En lugar de enfocarme y ver otras perspectivas para poder modificar y cambiar esto que a lo mejor sí me corresponde o no me corresponde hacerlo, ¿sí? Y si no me corresponde, pues también saber soltar y ahorita lo vamos a ver. Entonces el primer paso precisamente para poder avanzar en esto de cuando yo estoy en un problema que creo que no tiene solución, porque hay problemas que tienen solución inmediata, hay problemas que tienen solución a largo plazo, hay problemas que tienen este, esta parte de, ¿cuánto tiempo llevamos al aire? Por favor, ¿sí? Este, si me puedes indicar, ¿sí? Me puedes indicar el tiempo que llevamos al aire, siempre me lo ponen así, muchas gracias Rodolfo. Entonces, bueno, vámonos rápido porque parece que nos queda poquito tiempo, este, ah, bueno, regularmente me dan un poco más Rodolfo, si me permites, ¿sí? Gracias. Este, entonces, acá voy a tener unos minutitos, muchas gracias. Entonces, les decía yo, es aceptar la situación y claro, regularmente el aceptar una situación no es una de las cosas que nos cuesta más trabajo, ¿sí? Porque pensamos que es una manera como muy pasiva de afrontar la situación y entonces llegamos a esas partes donde pensamos que, pues, no lo estamos haciendo bien, que no somos suficientes, que no somos capaces, que no somos bastante eficientes, que no somos, este, lo mejor para poder ayudar a una persona a solucionar su problema, ¿sí? Y cuando no es así, bueno, es aceptar aquello, o sea, si yo soy capaz de aceptar aquello que puedo, que no puedo cambiar, es donde yo empiezo a dar un paso importante, ¿sí? Y es de como, y este resultado, bueno, más bien, esta parte de poder aceptar, yo sé que es difícil, es costoso, pero el poder aceptarlo me quita de encima muchas situaciones que a lo mejor a mí no me toca resolver, ¿sí? A mí no me toca, este, darle el primer paso, y entonces tengo que permitir a las personas que les toca resolver esta situación, adelante para que lo puedan resolver, porque a final de cuentas yo les he enseñado desde aquí hacia adentro, ¿sí? Y bueno, esto a nosotros de manera personal nos da un bienestar, y nos permite una tranquilidad emocional, y nos permite a lo mejor, ahora sí, poder apoyar, o ayudar, o simplemente saber decir, esto no me corresponde, y lo suelto, y sigo adelante, ¿sí? Y bueno, yo sé que esto suele incomodar a muchas personas, ajá, en cuanto a la aceptación, y esto es porque, a ver, confundimos dos palabras, aquí alguna vez las he nombrado, que es la aceptación y la resignación, la aceptación de una manera, o la diferencia entre estas dos, y de una manera rápida y concisa, es que la aceptación consiste en dejar de luchar contra algo que no puedo cambiar, y la resignación implica abandonar, abandonar la lucha de algo que sí tiene solución, o que sí se puede cambiar, pero la diferencia es eso, o sea, el poder decir, yo acepto, bueno, dejó de luchar, lo intenté, le busqué, lo pensé, le dediqué este tiempo, le dediqué esta energía, pero si no se puede cambiar, entonces yo tengo que aceptar, esta pequeña, y no es una derrota, no es una manera de decir, a ver la vida desde otros aspectos, y bueno, a lo mejor esta pequeña derrota, me permite entonces, poder solucionar cosas mucho mayores, y la resignación, bueno, es esta parte donde yo abandono totalmente, sin siquiera intentarlo, aquí les he platicado la fábula de Sopo de la zorra y las uvas, y bueno, aquí yo vi a un psicólogo que puso un ejemplo muy claro y preciso, uno siempre se queja de los padres, como piensa, no me entienden, no me quieren, no quiere una solución, no quiere modificar, no se da cuenta de la modernidad, que las cosas no son iguales, etcétera, y queremos a ese padre, y así lo exigimos, pero digamos, que ese papá, o esa mamá, no tiene, como dijo este especialista, una pierna, entonces pues, no hay forma, o sea, de que a lo mejor mi papá, juegue, de como yo quiero, de una manera súper eficiente, un partido de básquetbol, pero busco otra manera de relacionarme, o busco otra manera de solucionar las cosas, lo importante es buscar las formas distintas y diferentes, y bueno, para que ir ya acabando precisamente, recordemos, no solo existen las incapacidades físicas, este mismo psicólogo así nos nombra, que me encantó la forma, como les digo, el lenguaje, como tenemos que irlo adaptando, que no sea un lenguaje técnico o clínico, pero precisamente, esta es una forma como de poder identificarnos en el lenguaje, y no solamente, por ejemplo, en el caso de, dice el padre de la pierna, pues no solamente las incapacidades físicas, también las incapacidades emocionales, ¿por qué? porque nos vamos así, haciendo en la comodidad y en la conchita, y entonces dejamos pasar esta parte, ¿sí? Y bueno, decimos, este, para ya darle cierre a esta, a esto que yo creo que es bastante interesante, en esta cápsula, ¿sí? Entonces, fíjense bien, la aceptación es dejar de autoflajerarse por algo que no se puede cambiar, dejo de lado la culpa irracional, me tomo de una manera más consciente y más responsable, de decir, bueno, no puedo, ayude hasta donde pude, no me correspondía, etcétera, y la resignación es decidir dejar sin haber por lo menos intentado las cosas, si yo me tengo que, no sé, hacer algo que es importante, pero yo decido dejarlo de lado, pero era importante hacerlo, entonces, pues igual paso el examen, igual alcanzo la carrera, pero no entrené porque decidí no hacerlo, pero entonces no llego en el cuarto, quinto lugar o primer lugar, llego como en el diez mil décimo lugar, entonces precisamente es dejar esa parte, abandonar, ¿sí? Y bueno, lo que yo les digo siempre del conocimiento para cerrar, aprender a distinguir lo que se puede o no se puede cambiar, también estos conceptos, por ejemplo, de aceptación y resignación, ¿sí? nos puede ayudar primero a economizar tiempo, energía, a saber jerarquizar el problema, ¿sí? también nos permite dejar de luchar ciertas, o sea, dejar de lado ciertas luchas que no tienen ningún sentido y que nos gasta precisamente lo anterior, y sí, y a vivir con un poquito más de tranquilidad y saber que hay cosas que a mí no me corresponden como tal, y bueno, para rápido, la favorita de Sopo, lean mucho, porque leer es como viajar, y poder con nuestra mente imaginar precisamente, también esa es una manera, como les dije en los temas, un factor protector, de que va a la zorra caminando por el viñedo, tranquilamente, muy feliz, y así a lo alto veo unas uvas, jugosas, grandes, ¿no? así brillantes, y se le hace agua a la boca, y obviamente empieza a brincar, a brincar, tratar de alcanzar estas uvas, y no lo logra, se regresa y otra vez lo intenta, brinca, salta, y no lo logra, se da la vuelta y termina por decir, al cabo que ni quería, ¿sí? cuando tú abandonas de esa manera las cosas, implica que te estás resignando, y no buscas las opciones necesarias para buscar una solución, y eso incluye saber también una solución, saber que no me corresponde solucionar un problema que yo no puedo cambiar, cuando yo logro asimilar y aceptar estas limitantes, pero a la vez también se abren como estas posibilidades, me permite avanzar, evolucionar en mis pérdidas, en mis duelos, en mi autoconocimiento, en saber cómo me relaciono conmigo y con los demás, y entonces, puedo ser la mejor versión de mí mismo, y ser una mejor persona, y poder dar lo que sí tengo, porque no puedo dar lo que no tengo, ¿sí? y avanzo, crezco, y permito que alrededor crezcan los demás, pues me dio mucho gusto estar aquí con ustedes, me, siempre es un gusto para mí que se conecten, les mando un gran abrazo, un gran saludo, y que lo pasen muy bien, y nos vemos para la próxima, y no apunten a anotarse y preguntar, les va a encantar el curso, hasta luego.